El Consejo Supremo Electoral ya emitió el Boletín Informativo Nº 5 de cara a las elecciones 2022. En cumplimiento de la actividad Nº 8 del calendario electoral para los comicios municipales, el 13 de septiembre el Consejo Supremo de Nicaragua publicó provisionalmente el listado de los candidatos y candidatas a alcaldes o alcaldesas, vicealcaldes o vicealcaldesas y miembros de los consejos municipales de los 153 municipios del país. Las elecciones municipales se realizarán el próximo 6 de noviembre y los nicaragüenses elegirán a 6.076 cargos públicos, es decir que el número de candidaturas presentadas entre todos los partidos políticos y las alianzas de partidos políticos que han sido publicadas de manera provisional en la Gaceta Diario Oficial es de 27.096 candidatos o candidatas distribuidas en todos los municipios del país, cumpliendo con todos los requisitos establecidos. El Consejo Supremo Electoral ratificó que para el proceso electoral se encuentran garantizando la equidad de género, haciendo cumplir de manera rigurosa el concepto de alternancia en las candidaturas presentadas por las distintas organizaciones políticas. Asimismo, se procedió a efectuar la actividad número 9, que implicó el periodo de impugnaciones de candidaturas entre el 14 y el 16 de septiembre. En consecuencia, en las fechas establecidas se emitirá la resolución correspondiente y se realizará la publicación definitiva de los candidatos. Del 8 al 13 de septiembre efectuaron con éxito el periodo de presentación de ternas para conformar los consejos electorales municipales por partes de las y los representantes legales de los partidos políticos y las alianzas de partidos políticos que participan en estas elecciones municipales del próximo 6 de noviembre. Además, el 12 de septiembre el Consejo Supremo Electoral publicó el Reglamento de Ética Electoral, que regulará la campaña de comicios municipales. En este sentido, este poder del Estado garantizó el proceso de consulta del Reglamento de Ética del 8 al 9 de septiembre, donde distintas organizaciones políticas legalmente constituidas presentaron sus observaciones para su posterior estudio, análisis e incorporancia de las que se consideran pertinentes. Con este importante documento se establecen las normas de ética electoral y los valores democráticos que deben preservar los partidos políticos, alianzas de partidos políticos, personas naturales y jurídicas que participan en las elecciones municipales 2022. Con respecto a trámites de sedulación en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral asegura que se desarrolla con éxito durante el periodo del 3 de enero al 13 de septiembre del 2022 ha garantizado el efectivo desarrollo del proceso de la sedulación como nuevo formato para las ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, logrando efectuar un total de 466.703 trámites. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.